¡Qué puñetera vergüenza! Es intolerable esta actuación que, por supuesto, hay que denunciar y hay que señalar con el dedo. Y hoy también se iban a manifestar por la equiparación salarial. Pues mira, después de actuaciones de estas, equiparación salarial con el SMI. Equiparación salarial con el SMI. Y tal vez el SMI sea demasiado. Tal vez el SMI sea demasiado. Pero bueno, lo llevo diciendo muchos días. El día que perdáis el apoyo de la gente honrada, de la ciudadanía honrada y decente de España, vais a tener un problema. Porque la escoria absoluta que gobierna, la escoria absoluta golpista, la escoria absoluta etarra, os odia y os mataría si pudieran. Joder, cuántas cosas he dicho en un momento, ¿no? El gobierno es etarra, terrorista y si pudiera mataríamos a la policía. No dices que la policía es del gobierno. No dices que la policía es del PSOE y es de Marlaska. Las dos cosas no las puedes sostener a la vez, Roberto, no sé cómo explicártelo. Si tú te pones ya a llamar al gobierno etarra, terrorista y asesino, pues no sé qué quieres, que te llamemos los demás. A mí me pareces inmaduro emocionalmente. Me pareces un niñato diciendo estas cosas. Me parece que tu análisis es pueril y pobre. Y para mí no solamente lo hace un tipo de gente. Entonces, tío, intenta mirar un poquito más allá. Un poquito, ¿eh? Yo te invito a hablar por Twitter, pues te puedo pasar más material. Quiero decir, ahí tienes mi hilo con los vídeos que he puesto en pantalla. Y puedes ver por ti mismo que el problema, como siempre o como casi siempre, no es únicamente de partidos y de ideologías, sino sistémico. Que defiendes un sistema de mierda, tío. Defiendes un sistema de mierda. Y no tiene más. Y solamente os queda el apoyo del pueblo español. Además, que recordemos que Vox ha estado volcado con la policía. Ah, sí. Recordemos el tema de la ley mordaza. Es decir, de Vox, que no solamente no quería votar para quitarla, sino que además exigía endurecer la ley mordaza. Además, esto hace un par de años, de endurecer la ley mordaza. Y os recuerdo el argumento de la policía, que sin la ley mordaza, la policía no puede hacer su trabajo. Es decir, sin que pudieran acusarte y que su palabra valiese más que la tuya. Y sin todo eso es que la policía no podía hacer bien su trabajo. Cuando la ley mordaza fue un invento reciente. Es decir, en una década, aproximadamente. Y ahora, pues voy a... Ese Estado autoritario, esas medidas autoritarias, pues estos frutos. Claro. Estos frutos lo está dependiendo siempre Vox. Que tú eres un youtuber, sobre todo, que habla defendiendo a Vox. Habéis defendido siempre a la policía las actuaciones policiales injustas. Hasta ahora, hasta estas semanas, y la ley mordaza y la represión del Estado. Os ha venido muy bien que el PSOE no haya quitado la ley mordaza. Porque no la ha quitado. ¿Y quién le ha pedido que quitarse la ley mordaza? Pero puedo recordar, Podemos, Guerra Republicana, Bildu. No sé si a gente sumar también. Los partidos que siempre han defendido las actuaciones policiales más alejadas de la violencia, lo más laxas posible y lo más pacíficas posible, siempre ha sido la izquierda. En concreto, la izquierda alternativa. Y ahora la derechita Vox, os sumáis, porque os viene bien. Cuando toda la puta vida habéis estado defendiendo lo contrario. Y riéndonos, como en tu tuit, de las actuaciones policiales contra la izquierda. Ahora solamente te quedan dos cosas. O una, asumir esta contradicción, como hacéis con todas las contradicciones, de que si salís a la calle vais a estar divididos con este tema. O dos, os ponéis de acuerdo con nosotros y acordamos que darle al Estado ciertas potestades autoritarias no es bueno para nadie. ¿Cojones? Que es alucinante. Ah, el Estado indignado. La policía, etarra, bolivariana... Venga, hombre. A tomar por saco. ...al pueblo honrado español, lanzarle y darle porrazos, lanzarle gases... Claro, luego, esta diferencia entre pueblo honrado, como hacía Javier Negri con el tema de españoles de bien, es porque, claro, es súper indignante que la policía actúe así con vosotros. Pero no cuando lo hace con nosotros o con personas de otra ideología. Lo que pasa es que os jode que sea a vosotros, tío. Que es lo peor. O sea, ¿acusáis a la izquierda de polarizar y de dividir a España? ¿Y queréis un trato preferencial con la policía? O sea, ¿queréis que la policía...? Con un funcionario, ¿eh? Claro, claro. Es decir, un funcionario público te trata de ti mejor porque tu ideología es diferente. Es que, quiero decir, si estáis siempre politizándolo todo. Claro, porque desde el punto de vista de ellos quieren salvar a España y la policía tendría que estar de su lado. Perdona, me parece un argumento cojonudo, pero cuando yo defiendo la sanidad pública o la educación pública o quiero parar un desahucio, ¿qué pasa? Que no estoy salvando a España. Solo salvas a España cuando te manifiestas tú. Venga, hombre, por favor. Por favor. Y he luchado por una educación pública en este país, por una sanidad pública, por trabajo para la gente. Y por un trabajo digno. ¡Cojones! Y me la he jugado. O sea, esas manifestaciones que tú has visto de Valencia, esas caras policiales, ¿tú sabes por qué se estaba manifestando la gente, en su mayoría estudiantes? Porque no había calefacción en un colegio. Nos partimos la cara para que pusieran calefacción en un puto instituto público. O sea, me gustaría a mí verte ahí y manifestarte por algo que no sea la amnistia o que no sea la unidad de España. Manifestarte para que unos chavales te dan calefacción. Que aquí cada uno se manifiesta por lo que quiera. ¿Pero eres tú el que salvas a España y no yo? Venga, hombre, va. Y reprimir que había niños y ancianos en primera fila. Y ahí hay que caer la puta cara de vergüenza. Y eso es lo que ha pasado en Madrid, encerrar la puta cara de vergüenza. Se los tenía que caer. ¡Qué puñetera vergüenza! Esta policía chavista, esta policía castrista. No, obedecen órdenes, obedecen órdenes. Obedecen órdenes también la policía chavista, que pega tiros a los opositores. Obedece órdenes también. También obedece órdenes. Hay una cosa que se llama decencia, hay una cosa que se llama dignidad, hay una cosa que se llama honor. Y hay una cosa que se llama jurar el cumplimiento de la legalidad y del ordenamiento constitucional. Los porrazos, los gases lacrimógenos y los botes de humo en Moncloa. Quien se está saltando la legalidad, quien se está saltando el ordenamiento constitucional. Un punto interesante. Hay un protocolo... A ver, el Estado tiene monopolio de la violencia, tío. Y bajo ciertos protocolos y ciertas normas lo puede utilizar. Si tú consideras, y si se considera que se ha utilizado de manera irregular, de manera ilegal en unas situaciones, puedes denunciar. Lo que otra cosa es que pierdas órdenes porque la ley mordaza hace que le dé más prioridad a la palabra de un policía. De ahí lo que ha dicho antes mi compañero Juanfra. Pero uno de los puntos para ver si la violencia está justificada o no es hasta qué punto la gente se ha resistido y cómo se ha resistido a la disolución de una manifestación o concentración irregular. Y dos, cómo ha golpeado a la policía y cómo ha utilizado esos gases lacrimógenos y cómo ha disparado esas pelotas. Por ejemplo, las pelotas de goma tienen que dispararse al suelo. Los golpes tienen que ser todos por debajo de la cadera. No pueden ser ni en la cabeza, ni en la espalda, ni en el pecho, por ejemplo. Creo que en extremidades sí, ya no lo recuerdo. Y los botes de humo, los gases lacrimógenos, no pueden ser a la cara. Tienen que ser con cierta distancia, etc. Si se cumplen todos esos preceptos, tienes poco que hacer. Es lo que hay. Podéis solicitar el habeas corpus cuando os detengan. En la 15 me elaboramos todo un manual para este tipo de cosas. Buscadlo por internet que está. Pero bueno, vamos acabando el vídeo, queda dos minutos. Y el ordenamiento jurídico. Por cierto, hoy mismo dicho por un informe del Consejo General del Poder Judicial. Que a ver cuándo empiece a intervenir Bruselas. Qué puñetera vergüenza. Ah, el Consejo General del Poder Judicial, el que está en manos del PP. La policía de Marlaska, el 90% de los agentes. Mira que yo decía el otro día. Yo estoy convencido de que el 90% de los agentes cuando lleguen a su casa por la noche se mirarán al espejo y no se reconocerán. Y serán conscientes de que están dando puta vergüenza ajena. Pues no, me he equivocado. Probablemente sea solo el 10%. El 90% de agentes ya están a favor de este castrismo y este chavismo y esta tiranía. Que nos quieren imponer. Si no estabas conmigo, estabas contra mí. Opa, qué puñetera vergüenza. Dicho esto, abro paréntesis, porque hay que reconocer que los agentes que estaban en Salamanca se han portado muy bien. Y alguno, por cierto, riéndose, que quería animarse a cantar todos los cánticos que hemos cantado. Pero bueno, tenemos la suerte de tener el 10% de agentes con decencia. Y el otro 90% estarán todos en Madrid. Pues tío, oye, joder. Chat, ¿recordáis alguna concentración o manifestación donde la policía se animara a cantar con vosotros? Tal cual, eh. Yo no recuerdo ninguna. O que se riera y se animara a cantar o alguna mierda de estas. Que dejara de mirarte con cara de querer matarte. Yo recuerdo mirar a tu auténtico odio por parte de Antidisturbios. Cuando ni estábamos haciendo nada, ni nosotros no hemos vestido nunca de manera estrafalaria, ni nada. Y da igual, te miraban con una cara de odio que decías... Claro. ¿Dónde habrás estado? Es que a las policías tampoco les gustan las batucadas. Igual es eso, eh. Hombre, a ver. Si es por eso lo entiendo. Si es por eso la violencia quizás se justifica. Uno de los grandes escándalos, no lo he comentado nunca porque me parece muy subjetivo, pero uno de los grandes escándalos que salpicó a la policía de manera un poco informal durante la época del 15M, entre 2010 y 2014-15, fue un foro que no sé si existe aún, se llama Foro Policía, frecuentado por policías, evidentemente que para eso estaba, o para aspirantes a policía, donde en muchísimos de esos foros se dedicaban a subir fotografías de manifestaciones donde se manifestaba gente de izquierdas a reírse. A reírse y hacer algaradas violentas. Y de ahí se sacaron capturas, hilos y de todo brutal. Brutal. De gente que era UIP, de gente que era Policía Nacional, lo aspirante a Policía Nacional... Y había auténticas barbaridades. Si alguna vez tienes la oportunidad de buscar Robert o el chat, Foro Policía, Escándalo, Foro Policía, Hilo, Foro Policía... Aquello era un escandalazo. Se me había olvidado, eh, de la memoria. Lo de Foro Policía fue brutal. Y claro, es verdad que no todos los policías estarían ahí, seguramente... O sea, la representatividad de ese foro sería la que es. Pero era un foro de referencia para las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado. Y se subían... Es que yo recuerdo auténticas barbaridades. De que a gusto le pegué a no sé quién que le tenía unas ganas desde que la vi la primera vez. O sea, cosas que dices, pero chacho, ¿vale? Por no hablar del 1 de octubre, el a por ellos... Fin. Las fotos son tremendas de la por ellos, o sea, de la jornada. O sea, además, esperando a la gente mayor, con la gente sangrando. Y de eso no se acuerdan. Como si no hubiera pasado. Por ahí dicen que aún sigue existiendo la web. Es que creo que lo empezaron... Foro Policía no sé si existe, pero si existe, creo que empezaron a moderar bastante ese tipo de contenidos. Es que también, entre 2010 y 2013 y 2014, Internet era el puto salvaje oeste, la verdad. O sea, entonces, no es como ahora. Bueno, acabamos el vídeo este. ...50% de indecencia absoluta. Qué puñetera vergüenza con niños y gente mayor en primera fila. Anda, que no había aquí también gente mayor. Defendiendo sus derechos, defendiendo sus libertades, defendiendo la unidad de la nación, la unidad de la patria. Los grandes años que ha vivido toda esa gente. Tenemos mucho que aprender de ellos. Y la respuesta, porrazos y gases lacrimógenos. Qué puñetera vergüenza. Pero bueno, esa es la tiranía socialista. Para que lo tengamos claro, la puñetera tiranía socialista. Así que ninguna sorpresa. Cero sorpresas con lo que ha ocurrido en Ferraz. Cero sorpresas con lo que está ocurriendo en Madrid. Y cero sorpresas con lo que va a ocurrir en cualquier manifestación. Como esto vaya más, que por cierto, esto va a ir a más. Porque la... A ver, un poquito de sorpresa sí que ha habido. Diría yo. Esto va a ir a más, dice. Ha envejecido mal este vídeo, eh. La furia del pueblo español. Tiene que estar todos los días en la calle. Esto ya son movilizaciones perpetuas. Todos los días. Rodeando las sedes del Partido Socialista. Rodeando las sedes. De esa banda golpista. De esa banda criminal. De esa banda corrupta. Tienen que escuchar la furia del pueblo español todos los días. Qué puñetera vergüenza a los perros de Marlaska. Qué vergüenza. Y estoy indignado, evidentemente. Indignado. Porque es injustificable. Indefendible completamente. No ya los mandos policiales, todos políticos al servicio del PSOE y la tiranía. También los propios agentes de base. Pero bueno, es que no me sorprendes. Que la policía chavista dispara a los opositores porque también obedece órdenes. Y la policía castrista que hay en Cuba. Luego, eh, eh. ¿Las fronteras? No, no. No las vamos a proteger. No. Luego las fronteras no las protegemos. Sí. Bastante protegidas, de hecho. Luego llamamos por algo mucho más grave y aparecen a la media hora. No, ya no. Ya ha muerto de sangrado en la calle. Que eso ha pasado. De este tío podemos mojar 30 segundos o minuto de vídeo y ponerlo en bucle. Sí. Y ya está. Pues este es Robert. Que os ha caído bien en Majo el chico. Desde la Unión Europea nos han llamado la atención varias veces. Precisamente por la manera que hay de gestionar el tema de las fronteras y la valla de Melilla. Que es algo que desde la izquierda se le ha criticado mucho, precisamente. El tema de... O sea, para nosotros en general, Fernando Grande Marlaska. Es un tío más bien conservador por este tipo de cosas, por cómo gestiona las protestas. De hecho, considero que con vosotros está siendo bastante, yo diría que blando en la mayoría de ocasiones. Pero bueno, ya que estoy, por si alguien no se lo cree, lo voy a poner en pantalla. Para cuando digan que la policía... Que por cierto, creo que es la Guardia Civil la que tiene que vigilar la frontera. Pero bueno. Para que digan que la frontera de Ceuta y Melilla no se vigilan. Pues aquí tenéis una noticia donde... Bruselas considera inaceptable la muerte de personas en la frontera de Melilla. La Comisaría Europea del Interior pide una investigación y denuncia también los medios violentos de quienes tratan de acceder al territorio comunitario desde Marroco. Esto que, estos cánticos que está diciendo la derecha y la extrema derecha en estas protestas, de que con los monos no os atrevéis, etcétera, etcétera, es mentira. Es decir, que justamente en las fronteras, a ver, ya habéis visto la noticia, en Bruselas, se nos ha denunciado en retiradas ocasiones precisamente por las muertes que hay en la Bahía de Melilla. Que hay concertinas, etcétera. Este chico, en fin, eso, os he preguntado que no sé lo que os parece, pero vamos, es, si de normal traemos a gente que es eslogan puro, esto ya, vamos, brutal, brutal, cosina tras consigna. ¿Cómo debe de ser? Este chico sube una media de dos, tres, cuatro vídeos al día. De hecho, muchos vídeos empiezan como, bueno, este es mi último vídeo del día, este es mi segundo vídeo del día. O sea, sube contenido a saco. A ver, la estrategia es cojonuda. Es decir, la estrategia, o sea, funciona, funcionar, funciona. Como digo, en YouTube lo que te premian es que subas mucho contenido y si puede ser rapidito y que la gente no consuma necesariamente 10 minutos y tal. O sea, estrategia muy buena. Claro. Eso lo hace bien. Pero os imagináis. Claro, tienes que hacer contenido, la calidad, o sea, que es opinión, pues lo que ha visto ese día o lo que ha opinado de algo. Ya está, ya regando. A ver, es un chaval, tiene 22, 23, 24 años como mucho y, pues bueno, le llega para lo que le llega. Pero es que, ¿os lo imagináis en las cenas de Navidad lo que tiene que ser tener a este chaval de familiar? Ay, ¿por qué mamá? ¿Por qué no sé qué? Es que tela. Pero bueno, ya hemos hecho un repasito, espero que os haya gustado este desmontando, un repasito general de lo que han sido las últimas manifestaciones contra la amnistía y contra el gobierno. Y os ha traído a este nuevo personaje. Si veo que sube alguna cosa medio interesante lo volveré a traer, aunque no tiene pinta. Por ahí decís, no trabaja y ve en casa de su madre. A ver, no lo sabemos. A ver, no lo metamos con el chico, no faltemos al respeto. Yo también me he pasado un poquito llamándole niñato. Pero, como veis, su discurso no está especialmente trabajado. Así que nada, si tenéis alguna duda, alguna cuestión más que aportar, poned alguno de risa. No, yo creo que no vamos a ir ya. No, yo creo que vamos a ir ya a la puta cama. A ver, no hemos durado tanto, ¿eh? Cinco horas y cuarto hemos llegado hasta... Nada, cinco horas y cuarto. Muy bien. Bueno, gente, nada, esperemos que os haya gustado. Yo creo que hoy hemos tenido un poquito de todo. Veremos cómo sigue el tema de las manifestaciones. Yo creo que esto ya está un poco, si no pasa algo, que o se van a mantener o van a empezar a bajar. Si no es que tienen un evento canónico, un gran cambio en shock, pues nada. Exacto. Bueno, nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Sí, acordaros de seguirnos en redes y todo esto. YouTube, tenéis el podcast sobre Israel, pronto a ver si lanzamos el siguiente, etcétera, etcétera. Vale, sobre todo YouTube, que te digo que ya sabéis que el YouTube no utilizamos casi, pero bueno, estamos intentando empezar a utilizar un poquito más el YouTube y más adelante, en unos meses, queremos empezar a hacer ya contenido. Bueno, nos vemos muy pronto, ¿vale? Vale, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, chao. Hasta luego. Un abrazo fuerte, chao.